Los estragos que provocó el huracán Mateo han afectado a 894.057 niños y niñas en Haití, de los cuales 592.581 necesitan ayuda humanitaria urgente. UNICEF hace un llamado al pueblo mexicano a brindar asistencia humanitaria con las víctimas afectadas por el ciclón, poniendo a su disposición el sitio www.donnaunicef.org.mx. Los niños, niñas y adolescentes afectados en Haití necesitan servicios sanitarios como agua potable, vacunas y otras acciones para evitar riesgos de salud y prevenir la desnutrición. De acuerdo con las últimas cifras del gobierno de Haití, más de 2.1 millones de personas han sido afectadas por el huracán Mateo, Notimex.